Muchas felicidades en este día las y los trabajadores de la Madre Tierra. Aquí esta canción que se llama Aguadiosa desde un concierto que hicimos dedicado para ustedes. Yo soy el río, los arroyos, los lagos y las lagunas y las milenarias lunas de cráteres sin apoyo. Soy del manantial, los hoyos donde guarda su riqueza. Soy de la naturaleza líquida, perla de gozo, un relámpago en reposo del jade y de la turquesa. Soy chinampa, flor de loto, pantano y también cenote, caballo de agua que al trote no me canso ni me agoto. Soy el cántaro que broto en los ojos de un lagarto, rana y cascada que parto en dos al vuelo del ave. Yo soy la fuente sin llave que pa' todos me reparto. Soy pichichi, soy marisma, pedrusco y pulida roca. Que brinda la húmeda boca para la sed de sí misma. Garza blanca que se abisma en la altura de una yagua. Perla de líquida fragua, templada el martillo de oro. Y telúrico meteoro que guarda el fondo del agua. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria. Y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes. Entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento, de ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy un río vuelto desierto. Y el llanto de un pueblo muerto por la visión desmedida. Quiero que tu palafronta y nos traiga la humedad, bendita felicidad. De la selva y de su sombra. Quiero que tu palafronta y nos traiga la humedad, bendita felicidad. De la selva y de su sombra. Soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar. Torrente que al reventar se desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada. Y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama y llena cumbre y el mar. Soy la brisa en el pañemar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el pañemar y soy tormenta que brama. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre. Soy la brisa de la tarde que regresa en vuelta y nube. Soy el lucho que sube temprano por la mañana. Soy la brisa en la sabana, caricia de amanecer. Soy la necita chope, yo el agua desde la caranta. Quiero que tu pala afronta y nos traiga la humedad. Bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala afronta y nos traiga la humedad. Bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala afronta y nos traiga la humedad. Dale esperanza, mi gente, patrona de la plaza. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el pañemar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el pañemar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.